Mujer que vive, mujer que lucha, mujer hermosa, que habla y escucha, mujer alegre, que no descansa, que empuja, que avanza, mujer que cuida, afuera y en casa, mujer que ahorra y nada se le escapa, mujer que sigue, mujer moderna, mujer guerrera, mujer sin miedos, que apura y que espera, mujer que piensa, mujer precisa, mujer preciosa, mujer apasionada, mujer peruana, mujer insuperable. Para mujeres que se superan todos los días, Metro. Precios más bajos siempre. Precios más bajos siempre.